Bueno señores, segunda parte de este videito, ya saben, ahí de una vez vamos a arrancar, vamos a reaccionarlo. Lo hice en dos partecitas porque el video pues se me fue bastante largo y para no aburrirlos señores, así que arranquemos con la segunda parte. En el siguiente caso veremos qué sucede cuando delante de los soldados se encuentra un simple grupo de personas asustadas por la inseguridad que se vive a su alrededor. ¿Pueden enfrentar a los uniformados de la misma manera? Es momento de viajar al municipio de Chico Mucelo, en Chiapas. Esta región es una de las más afectadas por la guerra narco que se vive entre el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. En enero de 2024, el conflicto por el control de... Son muy recientes, ¿no? O sea, hace seis meses. ...el estado fronterizo tuvo un nuevo capítulo. Un enfrentamiento entre ambas organizaciones dejó un alarmante saldo de 20 personas fallecidas, entre las cuales había dos civiles inocentes. Los pobladores del lugar señalaron que el grupo de Jalisco, también llamado por su sigla CJNG, tenía el control de la cabecera municipal, luego de que sus sicarios colocaran retenes sobre la carretera. Se trata del cártel más poderoso del país, liderado por el temible Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Tras mencionar esto, los habitantes de la zona reclamaron que ni el ejército, ni la Guardia Nacional y estatal cumplían con su función. La de garantizar la paz y tranquilidad para la población. Estas declaraciones encendieron poco a poco el conflicto con las autoridades, el cual estalló cuando los militares intentaron ingresar al municipio y un bloque realizado anteriormente por los lugareños se lo impidió. El camino que tomaron los efectivos de las Fuerzas Armadas Mexicanas terminaba en un perímetro cerrado con alambres de púas que interrumpían el paso. Los habitantes de Chico Mucelo aseguraron que estas barricadas eran para evitar el ingreso de los grupos criminales, pero las autoridades no se lo tomaron bien. Déjenlos pasar, ¿no? O sea, es que, a ver, es que legalmente nadie está autorizado en bloquear vías, ¿sí? No están autorizados, o sea, legalmente no se puede hacer. Creería que, bueno, aquí en Colombia está prohibido, yo creo que creería que en México, en cualquier parte del mundo, hermano, eso es, eso es algo, es una ley, pues, que no se puede hacer. Entonces, pues, si usted va a pasar y no lo dejan pasar, muchachos, también, a uno le va rabia. ¿Cómo así que no me dejar pasar? Y si los están necesitando porque, de cierta manera, es que hay una confrontación armada entre los grupos, pues, dejen entrar al ejército. No les paren el camino, no los retengan. Algunos de los pobladores lograron registrar la reacción de un uniformado, al que intentaban calmar para poder dialogar. Sin embargo, su furia era incontenible. Se están tapando el camino a la autoridad. Así es. Es nuestro deber reconocer en todos lados. Dar seguridad a la comunidad. Así es. A todas, parejo. El hombre nos tiene rabia. El mal está hablando duro para que le escuchen. Y le está diciendo la verdad. Hace de contar. No hay otra cosa. ¿Cuál problema es que yo? Las familias están... ¿Cuál problema es que son ustedes cobardes? Porque dos trajitos, hermanos, les tienen miedo. Para eso se deben de unir. ¿Cuál es silencio los demás? Los pueblos... Si son caballeros y tienen... Los tienen puestos. ¿Cuál es silencio? Tú también que estabas gritando. No te atrevas otra vez. Me tengo ubicado. Tú. Me tengo ubicado, cabrón. Así es. Ay, vale. Me trae muchos recuerdos. A mí me trae muchos recuerdos de esto, muchachos. Me van a discolpar la risa, pero me traen muchos recuerdos. No me estoy riendo por la situación que está pasando, sino que me recuo... Mis recuerdos me abordan en mi momento y... Y... Me hacen reír, muchachos. Voy a entrar. Quien se desquita con los pobladores es un comandante del centro. Él no se está desquitando con nadie. Eso es el bielo. Le está diciendo, voy a entrar. Y listo, y me abren. Ya. Yo no veo que el hombre esté desquitando. O sea, ahí no sé cómo lo está interpretando el del video, ¿no? Pero yo no veo ninguna desquite. ¿Me abren o me abren? Paso o paso. Así de sencillo. No hay de otra. Décimo primero batallón de infantería. De la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional. En el video compartido en redes... Eso es gas y fuera, ya. Ya, quiten abarricadas y gas y verá que se abren todos para sus casas. ...también se escucha a los manifestantes tratar de tranquilizar al militar para poder explicar sus razones sobre el bloqueo. Es que no hay razones sobre un bloqueo y menos impedirle el paso a la fuerza pública. O sea, no hay razones que válgamos. No se olviden. Fuerza pública es fuerza pública. Vuelvo y repito. La sociedad civil... Usted no puede tener vetado ningún campo, ningún espacio y su territorio. Aquí pasa, vuelvo y repito, muchachos. Esto pasa muy a menudo en Colombia también. Y eso se siente importante porque... Hombre, usted está cumpliendo su función, su misión. No tienen por qué vetarlo. La sociedad civil de Chico Muselo manifestó que son varias las comunidades que se vieron obligadas a huir del municipio. No solo por el crimen organizado, sino también ante la entrada de las Fuerzas Armadas. Mediante un comunicado, aseguraron que los militares se han violentado contra... Eso pasa... ¿Qué pasa? Y aquí en Colombia pasa. Cogen esas comunidades y las obligan a bloquearle el paso a las Fuerzas Armadas. Eso es así. Eso no es que... Ay, nosotros nos organizamos y vamos... No. Pasa muy a menudo que estas comunidades son obligadas por los mismos delincuentes. Van y si no los bloquean, les hacemos algo. Los desplazamos, cosas así. Aquí en Colombia pasa muy a menudo. ...a los pobladores que decidieron resguardar sus hogares por la creciente presencia de los cárteles. Y esta vez no sería la excepción. Los habitantes del lugar seguían pidiendo calma al comandante alterado. Pero eso no sucedió. Por el contrario, la situación se puso cada vez más tensa. Hasta que de pronto se desató un enfrentamiento con palos, piedras y gases lacrimógenos arrojados por las Fuerzas Federales. Así es, listo ya. Gaseados y para la casa cada uno. Luego de la confrontación, los pobladores volvieron a cargar contra las Fuerzas Militares. ...compartiendo estas imágenes en las redes sociales y cuestionando su accionar. Lo cierto es que la violencia en México ha escalado a niveles impensados. Para demostrar esto, te contaremos un último caso. Debemos viajar hacia la localidad de Arcelia, en el estado de Guerrero. Este municipio se encuentra en la región geográfica conocida como Tierras Calientes, donde el narcotráfico también pisa fuerte. Particularmente, el hecho que nos convoca sucedió en septiembre de 2022, cuando la familia michoacana ejercía el terror en el lugar. Los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascuaga, alias El Pez y El Fresa, respectivamente, eran los líderes narco en Arcelia. Ambos integraban la lista de los criminales más buscados, y las autoridades ofrecían una gran recompensa a cambio de cualquier información sobre su paradero. Con el objetivo de atraparlos, el ejército mexicano decidió montar un campamento cerca de la entrada a la ciudad. Sin embargo, su presencia comenzó a generar algunos cruces con la población. Eso es como tan calcado como en Colombia, muchachos, vuelvo y repito, como tan calcado. Nosotros también una vez hicimos un, acampamos, bueno, cerca a, pues yo le creería como a unos, un kilómetro, muy cerca a un casco urbano. La gente nos llegó allá, güey. Teníamos que irnos, y nos dijo, ¿por qué tenemos que irnos? No, que es que se está poniendo en riesgo la comunidad, y en qué sentido estamos poniendo en riesgo la comunidad. No hemos bajado al pueblo, ¿sí me entienden? Estamos haciendo control territorial a un kilómetro del caserío. No estamos violando la ley, no estamos haciendo, ni siquiera, porque en ese momento ni siquiera estábamos haciendo retene de vehículos que entran al pueblo. Estábamos allá acampando. Lógicamente, sí nos movimos, quizás sí nos retiramos del lugar por algo muy sencillo, porque ellos ya tenían nuestra ubicación. Y fácilmente podrían atentar contra nosotros. Entonces nos movimos, le dimos la vuelta al pueblo y nos hicimos hacia las afueras. Hicimos una finta de engaño ahí toda rara. Nos juntamos hacia las afueras del pueblo. Ahí no se dieron de cuenta dónde estábamos ubicados. Pero, normal, a nadie tienen que vetar, y menos a la fuerza pública. Vuelvo y repito, muchachos. Sin resultados contra la delincuencia, aquella tensa relación terminó por explotar. Fueron alrededor de 25 los militares obligados. Los militares obligados a retirarse del lugar, entre insultos. Los efectivos pertenecían al 41º Batallón de Teloloapán. Y para evitar mayores confrontaciones con los civiles, levantaron su campamento. Según reportaron los medios locales más tarde, los pobladores se organizaron para exigir la salida de las fuerzas. Luego de que, presuntamente, un grupo de soldados golpeara a un par de jóvenes de la localidad. De todas maneras, ninguna autoridad se pronunció respecto a los hechos. En el fragmento que pudiste apreciar sobre el instante en el que son obligados a retirarse, se pueden escuchar insultos populares de la región de Tierras Calientes, como la palabra cocho. Este se utiliza como otra manera de decir cerdo. Y en este contexto ha demostrado que la violencia entre militares y civiles puede verse de varias formas. Acercándonos al final, podemos asegurar que los mexicanos se encuentran en un momento muy complejo de su historia. La presencia de los sanguinarios cárteles de la droga ha sembrado el terror. Pero también se ha metido profundo en la sociedad, hasta el punto de llevar a toda la población hacia el lado de la agresividad. Las propias fuerzas armadas y la población civil han caído en ese pozo oscuro. Y es difícil encontrar la salida. Bueno, parceros, finalizamos ya esta segunda parte. Vuelvo y repito, casos muy calcados han pasado en Colombia. Yo viví algunos muy parecidos, donde la población civil siempre quiere pasar por encima de la fuerza pública. Pero muchas veces esto lo hacen presionados por los mismos bandidos. Muchas veces lo hacen presionados. Hay algunas veces donde es mejor no entrar en conflicto. Y situaciones donde es mejor uno, no por cobardía, sino para no entrar a estresarse uno, ni meter en la pata un civil, ni en balazo. Entonces más bien uno se va, se relaja, listo hermano, no pasó nada, nos vemos. Pero cuando uno ve que hay mucha agresividad por parte de ellos, hay que pararse duro también. Hay que pararse duro, ¿no? Porque el simple hecho de que uno no les puede hacer nada de cierta manera, no quiere decir que no puede intervenir. La gente, los civiles se equivocan en eso, ¿no? Piense que porque uno es el militar, no puede golpearlo, no puede tocarlo, no, eso es mentira. Uno les puede meter la pata, eso sí, téngalo por seguro. Lo que pasa es que uno tiene que ser muy inteligente para hacerlo. Desafortunadamente, uno tiene primero que ser golpeado para poderle meter la pata al civil. Eso sí es de ahí, porque cuando es un caso, vaya un juez, uno dice, no, yo me estaba defendiendo. ¿Por qué? No es que le agredió primero. Es triste, pero es así. Pero bueno, sí se puede, claro que sí se puede. Yo alguna vez lo hice en tiempos de militar aquí en Colombia, pero bueno, no voy a entrar como en tantos detalles. Agradecerles por ver esta reacción, señores. Ya saben, si se toman en cara, tíbanse, compartan el video, dejen el like. Lo estamos viendo en otro video.